¡Ey, X! ¡A lo fútbol! ¡De seguro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ai, sué! La mano arriba, sin duda sola A media vuelta, danza el fútbol Lo que canse ahora, que el fútbol empieza Buena cabeza, danza el fútbol La mano arriba, sin duda sola A media vuelta, danza el fútbol Lo que canse ahora, que el fútbol empieza Buena cabeza, danza el fútbol ¿Quién puede tomar la fuerza tan mal que se ve que pone tu pena? Yo traje el tren del sol, que se detendió y no tendría que marirá ¿Quién puede parar eso que al bailar te escondiga la cámara? Y ese esfuerzo que lleva por el trinco, que convierte en tierra La mano arriba, sin duda sola A media vuelta, danza el fútbol Lo que canse ahora, que el fútbol empieza Buena cabeza, danza el fútbol La mano arriba, sin duda sola 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 La mano arriba, danza el fútbol Lo que canse ahora, que el fútbol empieza Buena cabeza, danza el fútbol La mano arriba, sin duda sola Da media vuelta, danza el fútbol Lo que canse ahora, que el fútbol empieza Buena cabeza, danza el fútbol La mano arriba, sin duda sola La mano arriba, sin duda sola La mano arriba, sin duda sola